Familia, amanecimos con muchísimo antojo de echarnos un buen pozolito, me recomendaron este lugar, así que pues bueno, vamos a ver que tal, ánimo Me recomendaron María Bonita Pozolería y pues bueno, aquí andamos Al mismo instante que llegamos, me di cuenta que es un lugar bastante agradable, alegre, colorido y con un ambiente espectacular Con precios super accesibles, había varios antojitos para escoger, pero nosotros veníamos a probar el famoso pozole Y era nada más esta chulada, no saben las ganas que tenía de probar un buen pozolito blanco El plato está de buen tamaño, servido con su lechuguita, rábanos, bastante carne, acompañado de todos sus complementos, todo super bien servido Y lo más importante, es que simplemente estaba delicioso, no saben la manera que me enamoraron el paladar Y no se me preocupen, también hay pozoles rojos, sé que es el preferido de muchos y de muchas Así que ya lo saben familia, si quieren disfrutar de un excelente pozole, ya saben donde, que tengan buen provecho